Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy los traemos a visitar Parras de la Fuente, Coahuila. En medio del desierto, Parras de la Fuente es un oasis rodeado de viñedos, nogales y calles históricas, creando una atmósfera que identifica Parras como una experiencia única enmarcada en el desierto. ¿Y aquí mismo los hacen los dulces? Sí, aquí. Aquí son todos. Ahorita tengo un poco. Aquí me faltan varios. ¿Cuándo vamos? ¿Tú qué quieres? Ah, no me cuesta a mí. No, pues si quieres de lo que yo compré, compré de estos de aquellos de los que tienen como azúquita y no es arriba. No, no compré, pues si quieres tú, compré. ¿Por qué no pido aquí? ¿Nada más de esos dos? De esos que están ahí. Pues es que para todo el año de aquí que vuelva a venir. No, no. Más o menos para niñalas. ¿Qué más compraste? Este es coco con leche. Coco con leche y este es de pura leche. Estos dos están... Tomamos otra, no. Deliciosos. Vamos a ver. Estos son muy buenos. Uh-huh. ¿Li? Rico. ¿Cuál es el huevo? Es amadero. ¿Por qué compraste muchos si estás a dieta? ¿Para guardarlos para el domingo de postre? Sí, perdón. Vamos a Casa Madero a degustar unos y tricos vinos. Gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿En qué nos podemos ayudar? Venimos a la degustación. ¿Tienes reservación? No. Hay que poner como reservación para lo que son las degustaciones. Ah, qué caray. Vengo desde el lago de Moreno, Jalisco. Moreno, Jalisco. Y Totapópanos. Pagadita o león. ¿Es un león? Sí. Bueno, lo que está ahorita es la tienda de mi. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el huevo? 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 Ajá. Es que estoy trabajando y quiere que haga yo todo. Estaba a poner a lavar la camioneta. Era la mezcla de tres uvas. ¿Tú sí te acuerdas? Por favor, rosita. Uva rosita, uva blanca y uva morada. Y uva negra. Ah, me faltó. Me sobró una. Aquí está, ya llevamos el vino de Casa Madero. Cuesta 150 la copa. ¿Y qué tiene? ¿Qué guerras? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, el que compramos fue este que es vino tinto 3V. Y es porque es la mezcla de tres diferentes uvas. ¿Qué es cuál? La uva Cabranet Savillon, Merlot y Tempranillo. Eso fue lo que compramos. Costó creo que 345. Vamos a probarlo a ver qué tal. Las cualidades de los vinos que se cultivan en estos viñedos los han colocado entre los mejores del mundo. La imagen clásica de un oasis lleno de vida en medio de un desierto existe y se encuentra a tan solo 8 kilómetros del pueblo mágico de Parras. Se llama Casa Madero, la vinícola más antigua de América. Amigos, ahora venimos a Bodegas el Vesubio. Vamos a ver aquí qué tal los vinos. Este Bodegas el Vesubio. ¿Se ve? ¿Se ve? Para que sientas esa mezcla, ¿no? Como es muy dulce, pues es de... Usan para los pasteles, para los pobres. Y este tiene un toque de nuez, el de en hogar. Ah, sí, mejor el de en hogar. Voy a hacer dos botellas, por favor. Bueno, aquí compramos ya el vino, nos costó. Bueno, ahorita se les enseño. La vía del clásico de aquí. ¿Cuál era? ¿De mesa? Es el que compramos. Costó 200 pesos la botellita. Este es de... ¿Cómo se llama este? De nogal, ¿no? De nogal, ¿no? Sabor como a nuez. Como anuesado. No tiene, al otro lado, no dice. Vino artesanal, dice ahí dice, vino generoso de uva con nuez. Probarlo también, ¿no? Sí, probé y probé vinos. Muy bueno. Pues aquí es donde encontramos los precios más accesibles, bueno, los vinos más baratos, más económicos. Aquí en Segovia, ¿cuántos? Están más o menos en 125, 135 la botella de vino. En otros lugares, 200, 300, más o menos en esos precios. Entonces vamos a llegar aquí también a comprar otra botellita. ¿Es una bolita? ¿Es una bolita? Sí. Y aquí tengo una, tengo una de las de los dos. Yo creo que los voy a llevar a este, a Zaragoza y a probar con uno de estos. Muy bien. Dice Mariano que ponga esto de mi foto de perfil. Mira, siempre te va a comprar todo lo que tú quieras. Venga, pues sí está muy bonito aquí el lugar. Está chico, pero está muy bonito. Se llama Restaurant Mirai y venden comida mexicana. Aquí se los muestro. Ahí está. Ahí está, tiene una terracita. Yo pedí unas aisladas parrenses de queso. Se ven, huelen muy rico. La niña, una milanesita de... Pues está muy rico. Las hamburguesas recomendables. 5 puntos, 10 puntos. ¿Cuánto le damos a esto? ¿Un 100? Las hamburguesas son 10 puntos. Las hamburguesas son 100. Muy bien. Está muy bien este lugar para venir a comer aquí. Abren todos los días. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado este recorrido por Parlas de la Fuente Coahuila. Nos vemos en el siguiente video. Los queremos. Bye. Digan bye. 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 ¿Qué tal suegro? Mira que si le llevo vino a su suegro. Bye. 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 Gracias por ver el video.